El Inut Indultado El Inut Indultado en las fallas infantiles de 2015 ha sido el titulado Pestas de Carrera, Fiestas de la Calle Presentado por la Falla de la Plaza Nueva Jordana Con este premio, la Comisión Ballera es la tercera ocasión que en cinco años ha conseguido obtener que el Inut se ha indultado de las llamas y pasará al Museo Baller de Valencia Fiestas de Carrera representa la esencia de las fiestas de San José y las fallas Son un grupo de niños mirando petate y comiendo chocolate con churros o uñuelos Falleras y falleros de la Comisión con el presidente Todos emocionados cantaban eufóricos llenos de alegría al recibir la noticia del galardón que llevará al muñeco a un lugar del museo evitando las llamas En la votación popular es la que determina los premios Al visitar la exposición de Minot la entrada te da derecho a votar y le dieron 10.238 votantes El sí El artista de la obra es Joan Blanche que como premio a su trabajo posiblemente se le propondrá realizarla el año próximo El segundo Minot más votado ha sido el del monumento presentado por ceramista Roth José María Mortes Lema Con 7.583 votos El título es Integración Muestra lo difícil que es para cualquier persona el paso de la niñez a la edad adulta Y se refleja más grave en el interior de las personas con discapacidad Se trata de un homenaje a los chavales que se encuentra en esta fase bajo sus circunstancias Su alto número le proporcionará la satisfacción de ser el segundo entre 400 aspirantes Mas no alcanzará a librarle del fuego ¡Qué lástima!